¡Suscríbete! Que anulaba yo su libertad Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad No, no, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él Y esta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrís tu amor Anda, pico, mira ¡Ciao, vela! Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él Y esta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor ¡Olé! Y corten ¡Gracias!